Muy buenas consoleros, consoleras, peceros y peceras, soy Yoluga Regens, bienvenidos a la copa champiñón de Mario Kart 8 y este vídeo especialmente, esta copa más bien, se voy a dedicar al colega tío Menulius, creo que era, que tiene la bata de Pac-Man y nada, he seguido a hacer el video de Mario Kart y me lo dijo la otra vez con el espantón Yoluga, a vídeo del Mario Kart, a vídeo del Mario Kart y nada, hay que hacer, hay que hacer vídeo, hay que hacer vídeo porque claro, no he podido hacer vídeo porque me he puesto al día con el espantón, vale, que lo pillé tarde y mientras jugaba online pues, y no he podido jugar mucho tampoco online porque mientras jugaba online no puedo subir vídeo, así que nada, me toca, me toca, ostia vamos, iba lejos pero ya me han metido el día de bueno, me toca, adiós hijo de puta, no me va a dar la concha y todo vamos, porque tenía el plátano, que nada, que tuve que sacrificar un poco, en poner más dietos, pero ya está, vamos, que no hay problema y nada, uff, el plátano como lo he visto, como he visto el plátano, y nada, nada más, que vamos a ir al tope que estoy muy tenso con esto, porque esto, esto es muy complicado eh, esto es complicadísimo tío, que estamos aquí jugando las copas de 200 cilindradas porque iba a meterme en el online del Mario Kart, pero no me encuentras partida, partida online, no me cuenten, me la encuentras pero con una persona o dos eh, ostia, que mal eso eh, yo no sé que le pasa a la gente, será por el platón, que todo el mundo ha pegado el zarto para allá, porque otra cosa, yo hacía ya muchísimo, muchísimo tiempo desde que salió el esmabro, no me pasó eso de que había poca gente en el Mario Kart eh, ha pasado lo mismo vaya, ahora estamos en el parque acuático, y eso que digo, vaya tela, ahora que hago yo, digo, para jugar con la persona o dos o una más, digo, para ir a las copas o algo que no quiero dejar ese vídeo en Mario Kart, pero al menos un poquito de vez en cuando siempre está bien, y digo, para jugar con los amigos y eso, pero no sé, no está, así que nada, esta semana pasada no hubo debate semanal, porque Karo y Yuki no pudieron, no sé si esta semana haremos, supongo que haremos, digo yo, supongo, y nada más por el que decir, vaya, que me he comido también el tobogán ese, eh, la noria, que me tienen agobiadísimo aquí al tope, eh, me están deseando de empotrarme esta gente, está, vamos, que está donde no está, eh, Osu, que rápido va esto, guillo, esto va a ser repaco auténtico, eh, no hay tiempo en lo que va a marcar, es una semana valga ya, pero bueno, lo que íbamos diciendo, es que nada, que para el tono está ahí todo guapo, y es, ostia, no me tire un azul, ostia, hijo de puta, hay que ser, cabrón, eh, menos mal que le montamos rápido, pero vamos, a ver que en materia la maldita azul, uff, me tiene que ver cerrado antes, uff, cerrado antes, y el zoomerino, que ya se va y todo, que se va, está mirando rumores de, de Nintendo del E3, que si revisión del game pack, que si juego con dos game pack, que lo de los juegos se confirmó, como se dio antes de que se realice la consola y todo, que habría juegos que le han faltado dos game pack y todo, pero eso quedó un tanto olvidado y descuidado, no entiendo por qué, que conozco hasta un chaval, que se pilló dos Wii U, porque decía que era para jugar con dos game pack, ya que no se comercializaba por separado, de momento, sabes, y ahí quedó totalmente, no sé, supongo que sería el cambio de idea de Nintendo algo, y parece que ahora lo va a retomar, no sé, lo mismo es fake, y la revisión del mando del game pack, con ranuras de juego de DS y 3DS, y tendría un pelotazo padre, a ver si es verdad, obvio que pasa. Ahora estamos aquí, Barrancón goloso, y nada, después de este vídeo, pues, echaremos unas partiditas de Smash Bros, y poco más. Parece que os gusta mucho que hagamos que hablar dos vídeos, y hablo sinceramente y tal, la verdad es que yo nunca tengo nada que ocultar, vaya, incluso, no sé si os diré este vídeo en fuego o otro, me llegan desconocidos, me piden cosas, eh, con todo el morro y tal, pero yo siempre pongo mi parte tratando de ayudar, ya eso se va a acabar porque evidentemente no tengo que ayudar yo a todo el mundo, que me molesten, y por no ello juego mis cosas, o un desconocido que no aprecia el detalle para pasar a tres pueblos, vaya, vamos por internet, por internet, ay, dios mío, que tengo que aguantar uno, eh, que es muy complicado, venga, venga, gira, y gira, gira, toma, subidón de mortadela, tengo un sueño, lo alto no se me ha pasado, eh, adiós, hijo de puta, el que me ha tirado el puto rayo, un puto cabrón, eh, y en el patrón también no me he puesto, hostia, ahhh, que zorra, tío, no quita la puta caja, en el patrón también no me he puesto, yo insultar a nadie, eh, que va, juego tranquilo, no se, ahora, ahora, las partidas, hay algunas partidas que es como mal compensar, eh, hay algunas partidas que tiene gente, ah, cuando la gente se desconecta porque está perdiendo, porque tú, o porque tú vas ganando, pero prácticamente lo mismo, se, se desconectan los cabrones, eh, o de repente te empiezan a pegar un palizón de primera hora, se termina, esto es no es competitivo, eh, madre mía de dios, eh, que, que, que sufrimiento y que dolor, eh, que sufrimiento y que, y que dolor más eterno, eh, y pues de vuelta vamos bien, eh, a este paso vamos a conseguir las 3-3 y todo, como que de primero vaya, llevamos primero en 3 carreras ya, uff, qué suerte y qué siripa, eh, qué suerte y qué siripa, bueno, pues estamos ya aquí, en la carrera final de la copa champiñón, ruina roca picúa, vamos Sonic and Man, tú puedes darlo todo, 3, 2, 1, y ya, qué bonito, que ahora ya hemos llegado a los 2.000 suscriptores, eh, eso es de verdad precioso, eh, yo me emociono y todo, me emociono, de un rato está la lágrima hablando y todo, eh, y usted debe ser un especial con los 2.000, porque la verdad es que es muy bonito el número y todo, eh, no sé qué especial puede ser, creo que haré un vídeo que lleva tiempo queriéndose, creo que será una buena ocasión para, para hacerlo ahí en ese momento especial, cuanto tengamos los, los 200, eh, creo que sería muy bueno ese momento, demasiado bueno, tiene un pelo que está en el on, me molesto un montón, y no se me quita, me estoy arañando la frente con la uña cortada, que me la corto a las uñas, y me araña, y me araña otro, y me araña otro la frente jugando para esas cosas de un mazoquista y todo, eh, y me molesta el pelo y la pestaña y todo, hijo de puta, eh, ¡corre! ¡Ay, Dios mío, que me monto con un montón de todoterreno y todo, eh, joder, tío, con la puta pestaña, el puto pelo de la pestaña, yo no se quita, esto no se va a quitar hasta que me pasa la puta carrera, porque no voy a pararlo, no voy a pararlo, ¿quién me ha pegado? ¿qué, qué hijo de puta? ¿cuántas en tu silla hay aquí la vida? me agregó un tío fornido en la instalación, oh, me agregó, no, me puso a compartir una foto, que yo, ¿qué coño? digo, un desconocido compartiendo una foto mía, una foto, bueno, claro que sí que era mía, una foto ahí, sin nada, de repente, y todo, ¿qué coño pasa aquí? y era un tío, que se iba a comprar un palacasturador extreme mecan, que me está preguntando cosas, coño, pero de pronto también el vídeo y todo, no, que siniestro que era eso, hostia, yo no vi qué da primero, tío, que siniestro que era eso, tío, que digo, hostia, tío, ¿qué pasa aquí? ¿qué pasa aquí? a ver si queda primero, por lo menos, que no tengo ni para ahora esta idea, tercero, y yo me molesta un montón el pelo ese, no sé qué mierda pasa, tío, por lo menos si hemos quedado primero, estaría mejor, mucho mejor, que hubiese quedado primero, en esa última vuelta, entonces hubiese ganado las tres estrellas, tirón, pero bueno, no pasa nada, no pasa nada, ya me va a sacar ahí un día, que tenga ganas, lo que sea, que las tres estrellas, ya que no dan nada, pero bueno, pues conseguimos, no hay de todas piezas de oro y tal, en fin, vamos a pasar a ver el resultado, y a ver que nos cuente el señor Bartolomé IV, a ver que nos cuente, el Bartolomé IV de esto, nada, muy bonito, aquí vemos la repetición, a tope, yo le veo a la copa, pa 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 pa, en busca de las rocas del bosque, en fin, que es muy precioso, muy precioso esto, ya está, tenemos un ahorro, cuánto está ya mandado, una estrella, buen hombre, pues esto es todo, se vale, hasta la próxima, suscríbete, dale a like, compártelo. Si también comentas con pasión te contestaré a la de una, a la de dos y a la de tres.